No quiero caído, tenemos que ponerlo en 90 grados, no, no, la rodilla sí, la rodilla va a inflexión, el pie, va así, exactamente, ahí, tienes que mantenerlo en esa posición para yo poder colocar el pie. Este un rato así. Si no hay, dame guante normal, 7 y medio, pero no este, si no es... Pero ya va, arriba. ¿Cómo? Mirar el camilla, cómo se le ve. O sea, el pie, lo... ¿Parece que? Tiene el pie inflamado, chamo, va a ir para abajo. Chamo, pero cuando me quité la bota, en serio, pregúntale a ella, nada, parece que no tuvieras nada, boludo. Pero me la quitó, el enfermero me dijo, quítate la bota, yo me la hubiera quitado, boludo. Y como que van a ser la placa. El rollo de aquí está, es un tránsito. No, no, no. No, 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 no. Gracias.